Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas perdieron. Vale, continúo en la campaña del Metro 2033 y eso, tengo que cruzar el frente de... Creo que se están dando caña a los comunistas y los fascistas porque está de camino a mi punto de destino que sería, creo que es la polis, la ciudadesa o lo que sea, o la estación de Metro. Hay que verlo para que cantan en este juego, yo incluido. Camaradas, enhorabuena por llegar a la línea del frente. Sé que haréis que vuestra madre madria esté orgullosa de vosotros. El futuro del mes... Arriba, padres de la tierra. Joder, marcando. ¿Qué está pasando aquí? Pero costaba morirse. Margaras, las calles ¡Suscríbete al canal! ¡Qué inquieta que no nos pude y que muramos arruinados! ¡Basta de cháchara! ¡Todos fuera! ¡A formar! Ahora voy a darles un regalito antes de que se quiera... ¡Joder! ¡Dormir! ¡Dormir! ¡Va! ¡A... ¡A... ...y que... Me disparan desde el otro lado Aquí está ¡Mate maricona! Bueno, voy a ir cogiendo cositas de por aquí ¡Prepárate para la acción! Voy a dormir ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquí, tranquí, tranquí, tranquí! ¡Ey, ey, tranquí, tranquí, tranquí! ¡Joder, qué cabrón! ¡Joder, qué cabrón! Vale, me lo he agarrado Si hay otro Lo ha batido también Adicción, adicción No sé si es el oficial Y creo que todavía quedan Cabronazos Porque estoy oyendo No sin llevar balas Esto no lo puedo apagar Adicción, pero, de este sitio No sin embargo No sé si es el oficial Ahí hay uno, manejando ese arma hay uno, pero desde aquí no creo que le vea. Uno por si acaso. Bueno, esto ya no tiene balas. Punición y este, este arma no me gusta, no lo quiero. Es uno de esos que van con aire comprimido, que es una mierda. Así que ahí se queda. Aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, ahí estoy viendo al tío de... a mí sí que tengo que poder disparar. Creo que me lo he cargado. Aquí hay otro. Vaya. No sé si pero el cargado, el casco por lo menos parece que ha salido volando. Alguno vivo queda porque eso, porque... Se están chillando. Aquí hay uno. Bueno, voy a avanzar. Pero aquí no hay nada más, ¿no? Ahí, ahí. Ahí, ¿por qué ha explotado que es lo que ha explotado esa tanda? Ahí. large lithosaurio. Vale. Vale. Si cuentas con un dispositivo de visión nocturn y no metas un impulso, ¿eh? Cruzar de arriba por ahora tienes que hinterterlo. Para agarrar no basta con que pulses... Para apagarlo. Vale. Munición, munición Vale, esta tiene silenciador Vale, pues voy a cambiarla La otra pistola que tengo Tenía eso Gulata y tal, pero esta tiene silenciador Y como no tengo ningún arma con silenciador La voy a usar Voy a equiparme las falsas de unión nocturna Hay alguien que me está disparando Aquí Y hay alguien, algún otro que me está disparando también Disparad al cabrón Toma un poco de plomo retrasado A la izquierda Voy a cambiar de arma porque de esta me quedan ya poca munición Hemos cogido a un auténtico pringado Ok, yo entiendo Que tengo en eso No sé si es porque con el silenciador este arma es una mierda ¡Alto! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, 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 bueno ¡Hemos cogido a un auténtico pringado! Atención ¿Qué mano puedo coger, no? Arriba, arriba Tiene que haber todavía unos cuantos Llúpate esta Llúpate esta No puedo subir por aquí Estos son heridos o algo así Voy a pillar esta Que tiene bayoneta Bueno, la que tiene bayoneta es la... Bueno Esta Vale, vale A ver si he hecho bien cambiándola Aquí hay heridos de estos de los comunistas Estos no tengo... Me los puedo cargar, no voy a hacer nada El silenciador este no puedo apagar Algo así ¿Que te mueres o qué? ¡Joder! Joder, recarga más rápido, tío ¡Toma, perro! Estas balas llevan tu nombre ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo, bajas! ¡Ah, pero esto se tiene que cargar o algo así! Se tiene que cargar la batería Bueno ¡Estás muerto! ¡Muerto! ¡Toma un poco de promo, retrasado! Con un poco de suerte Esos ya eran todos Pues no, porque me están disparando O sea, todavía quedan ¿Qué cojones me está disparando? ¿Qué cojones me está disparando? Estos son los que me he estado cargando antes Vale Ahí he visto Bueno, antes de avanzar voy a Asegurarme de que cojo toda la munición Y eso que De lo que es el fusil Yo voy Hay alguien eso Disparándome Porque estoy escuchando Que las balas me están silbando los oídos Voy a asegurarme de eso Y otra munición por eso Porque el del fusil estoy Y que no me he seguido A ver si puedo ver al que me está disparando No lo veo desde aquí No, no Ah, vale Aquí, quizás Ya, eso tiene El que me está disparando Tiene que estar en la otra punta De esto Voy a pillar munición Y eso Otro que pueda Ahí debajo me parece Tenía más Algún tío que me he cargado Que me he cogido la munición Porque No lo aseguro Aquí se baja Por aquí Bueno El generador Lo que ha hecho Ha sido Apagar las luces De mi munición Vale Pues nada Yo creo que cuando pasa un rato La munición desaparece Vale La batería de esta De las gafas Se carga sola Eso está bien A ver si veo ahora Al capullo Que me estoy disparando Voy a ir de Cobertura en cobertura Igual son los nazis Los forzistas Y aún nada más Y aún nada más Vale Vale ¡Muy anda! ¡Muy anda! ¡Muy anda! ¡Muy anda! ¡Muy anda! ¡Muy anda! Solo con la victoria Os reuniréis Con vuestras familias Y disfrutaréis De un futuro mejor ¡Uníos al ejército del rato! ¡Os espera una cálida bienvenida Y comida ¡Fuego enemigos! ¡Muy anda! 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 ¡Qué dices! ¿Qué? ¿Quién me dispara ahora? ¡Joder! ¡Soldados del ejército rojo! ¡No os creáis las mentiras de vuestros comisarios! ¡Granada! ¡No, no, cabrón! ¡Hijo de puta! Vale, que a ver, se vienen acercando los... ...de infantería. Que separen... Creo que había otro cañón de esos, otro... ...arma acoplada. ¿Dónde vas tú? Otro menos. Aquí hay otro. Abatido, ¿no? Sí, me jodan. Estoy viendo ahí la sombra de otro. Ahí. Voy a acercarme un poquito. Hasta aquí has llegado, capullo. ¡Cafá! ¡Mataré! ¡Disparado al... ...y ahora os utiliza para proteger su régimen. Vuestra lucha es inútil... ¡Vale, tío, eso, vale! ¡Vale, tío! Vale, he batido. Con un poco... Con un poco de suerte esos eran todos. ¡Munición con un poco de suerte! ¡Munición con un poco de suerte! ¡Vale! Creo que necesito... Ahora mismo, urgente. ¡Munición! ¡Los soldados del Rai! ¡No torturan ni ejecutan a los prisioneros de guerra! Pero todavía queda alguno. Vale, aquí está Hay dos, de hecho Aquí hay uno y ahí hay otro Su puta Se van a cagar de no las Las piras de Bueno, se recarga con el tiempo O sea, tampoco hay mucho problema Joder Bueno, creo que me he quedado sin parar Y ahora os utiliza para proteger su régimen Vuestra lucha es inútil Y vuestras muertes serán en mano Solo con la victoria Os reuniréis con vuestras familias Y disfrutareis de un futuro mejor Uníos al ejército del Rai Os espera una cálida bienvenida Y comida abundante Soldados del ejército rojo Comandantes, apresuraos Las estaciones que han liberado nuestras fuerzas Ya están abordando los problemas de comida y cobijo Aseguraos la parte que... Bueno, uno queda porque me están disparando Muchos de vuestros camaradas Ya se han unido a nosotros Soldados del ejército rojo No os creáis las mentiras de vuestros comisarios Los soldados del Rai No torturan ni ejecutan a los primeros de guerra Uy, esto lo voy a ir allá Tienen... Esta gente tiene armas Armas buenas Tienen las... Las pistolas y las con silenciador Bueno, bastarda, eso no me interesa Soldados del ejército rojo Estáis gaji sin munición ni provisiones Y vuestros líderes os han abandonado Vuestro gobierno comunista opresor No quiero dejarme ni una bala Para proteger su régimen Vuestra lucha es inútil Y vuestras muertes serán en vano Solo con la victoria Os reuniréis con vuestras... Qué optimista Y disfrutareis de un futuro mejor Unidos ejércitos del Rai Os espero... Ahí esperaba encontrar munición Pero no Tampoco No 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora hay un caronazo ahí. Ahí están. Uno menos. Bien. Ya dormí bien. Un pelo. Ahí hay más, ahí hay más, ahí hay más. Vale. Escopeta. Aquí hay más. Será cabrón. Y hay alguno más porque estoy escuchando las pisadas. Ahí está. Cruzar el frente de entrar en el territorio fascista. Vale. Pues es lo que tengo que hacer. Estoy escuchando palos todavía. Chúpate a esta. No. 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 Te estoy viendo, caro, la paga La munición Bueno, aquí habrá algo para coger, digo yo Voy a subir Esto me da a mí que va a ser otra entrada para entrar en el sitio este Vale, hay una trampa Cuando escuchamos el chasquillito, eso lo mejor es echarla a correr Está lleno esta puta mierda, aquí hay otra Yo creo que esto es una ruta alternativa Por aquí habrá una escalera para subir arriba Vuelvo así Y que es una forma de evitar Vale Pues el terreno hay que matar a toda esta gente He hecho por aquí parece que... Vale, pues desde ahí Yo creo que desde aquí Esto es una de las plataformas Yo creo que desde ahí, pues, voy a bajar hasta aquí Y ir por el suelo, pues, evitando la... A todos los nazis esos que había ahí arriba Vale, voy a volverme Por aquí no creo que haya nada más Bueno, ahí hay otra bomba de estas Otra trampa Y aquí hay otra Yo creo que es como una especie de atajo Vale, por aquí he mirado No, no, sí Pues nada, me sube de nuevo Vale, voy a quitarme una máscara Vale Vale Vale, este arma Este arma Dispara... Flechas Las flechas esas que he estado cogiendo Lo bueno que tienen es que se pueden recuperar Lo que pasa es que a mí me gusta más la escopeta, la verdad No sé si... Si usarlo Vea, sí Por lo menos para que se vea Esto, eso, creo que va con las flechas esas Es como una... Espero que no necesite cargar Porque eso sí que me va a parecer una puta mierda No, esta creo que no Ah, sí, sí que va también Joder Vale, pues este es un arma que eso, que... Ah... Seguramente la cambiaré en cuanto pueda Pero eso es... Eh... Lo bueno que tiene es que no... No gasta... No gasta munición porque... Que yo recuerde los... Los virotes esos se pueden recuperar las flechas La puta es esa, que... Hay que andar cargándola también y... Solo por eso ya no me gusta Ahí está viniendo algo, joder Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Uníos al ejército del Marais Os espera una cálida bienvenida Y... Soldados del ejército rumbo Comandante y un Apresuraos Las estaciones... Unas... Están abordando... Los... Están abordando... Los... ... Joder... Eso no ha llegado ni de... ni de... ni de coña Joder Eh, no sabía que tenía aquí una escala No, aquí estoy más cerca Por eso igual la estaría... no, cabrón Bueno, pues voy a usar este arma, es un buen momento para usarla, a ver Voy a encargarlo primero Ya no, no muerto muerto joder quédatela creo que hay mis virotes que no creo que había bombas por aquí detrás que no he cogido antes de esto como iba lleno así que voy a rebastecerme de las bombas de estas no 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 así no 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 m A dormir Ahora está muerto Cabrón Que hay uno Cabrón Que hay uno A ver si desde ahí delante Tengo una mejor visión Estoy abajo ¿Es que hay uno? ¡Suelo! Queda uno por ahí arriba Ahí está Mierda Bueno, espero que ya fuese el último Gracias camarada He oído que había un comando en las inmediaciones Buen trabajo Ni siquiera te preguntaré que te trae aquí Nos reagruparemos y retrocederemos Es un honor conocerte y gracias una vez más Vale A estos los iban a ejecutar Había aquí un tío este de aquí Que los iba a ejecutar Entonces hay que matarlo antes de que los ejecute Si queremos el logro ese Más que nada Estos son prisioneros soviéticos Ah, bueno Los soviéticos son todos Prisioneros rojos Comunistas Estoy por cambiar ya la El arma de esto Que va de puta madre La verdad Para matarlos en plan si giro Vale, el camino es por ahí Antes quiero pillar eso Todas las armas de Toda la munición Recuperar de paso Las flechas también Que eso Lo bueno eso que tiene Es que eso Que las puedes recuperar En teoría Porque muchas se quedarán buggeadas Y vamos Te quedas sin ellas Pero bueno Ha quedado un tío ahí Hay un tío Vale, muerto No sé si tendré que ir por ahí O es por abajo O qué Bueno, la fecha me indica Que es justo ahí Es ahí delante O sea, primero voy a eso A mirar por aquí Más munición para la ballasta Bueno, laberinto Aquí no hay nada Imagino que el camino Es eso Lo que hay arriba Aquí no creo que haya nada Tampoco Bueno, igual sí Tiene pinta de que Podría haber algo así Pues nada No había nada No había nada Ya me podría dar munición O algo el tío ese Ya que le salva el culo Pero bueno Bueno Bueno, pues ahora sí que sí Me voy a pirar A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!